La Policía de la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos de la Zona Sur realiza patrullajes en San Miguel. Controla las placas de vehículos como también a los cuidadores y lavadores de autos. El director de DIPROVE de la Zona Sur fue en persona a San Miguel para iniciar una serie de patrullajes a los vehículos, pero también controlar a los cuidadores y lavadores que trabajan en el sector. Esto por los antecedentes de tres auteros que fueron detenidos en San Miguel cuando robaban autopartes. En la 21 se ha atendido el mes de junio una denuncia de robo de autopartes. Fueron tres detenidos, dos menores, que se los ha remitido al Ministerio Público por robo de accesorios. ¿Probado que tres personas que trabajaban de cuidadores han sido detenidas por robo de autopartes? Recordemos que en este sector está prohibido el estacionamiento de vehículos, sin embargo es tránsito quien debe iniciar los controles.